¿Qué cosa es lo que más quiere uno en la vida? Seguramente ustedes, al igual que yo, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. O sea, no hay nada más importante para uno que la familia. Y eso es lo que proteges. Pero ahora, para proteger a la familia, tenemos que ascender a otro nivel de familia. Es el Perú. Todos los peruanos. Ahora, la familia que tenemos que cuidar es a los peruanos. Así como antes, era suficiente cuidar nuestro núcleo más cercano. Ese núcleo pequeño que mi padre, mi esposa, mis hijos, ese es el núcleo pequeño. Y con eso era suficiente, ahora no es suficiente. O sea, si yo quiero cuidarlos a ellos, como familia, tengo que pensar en la familia grande. Es la familia de todos los peruanos. Tenemos que considerar que todos somos familia. Si logramos pensar en esa dimensión, vamos a tomar las decisiones adecuadas, idóneas, convenientes para cuidarnos todo. Porque, bueno, esta enfermedad, lo que nos está demostrando, que el egoísmo, que el individualismo, no nos lleva a nada. ¿Qué necesitamos acá? Ser solidarios. En la medida que seamos solidarios y pensemos en los nuestros, que es lo que más queremos, pero que pensemos en los demás, porque cuidándonos a ellos, nos estamos cuidando nosotros mismos, vamos a tener éxito. ¡Vamos a ver un canal! ¡Vamos a ver un canal! ¡Vamos! ¡Vamos!